Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches según el horario en que me estéis viendo como estamos viendo la vez positiva de presentación en este vídeo vamos a ver como conectar un Arduino Nano a un teclado matricial de 4x4 en lo que esto es, bueno lo hay de burbuja y lo hay de mecánico sería cuestión de cada uno cual queráis poner porque los dos funcionan igual a un display LCD, de manera que la tecla que pulsemos en el display no saldrá en la tecla que estamos pulsando en principio lo que vamos a necesitar es el Arduino Nano el teclado matricial que yo he dicho que puede ser uno de burbujas o matricial de mecánico que es la parte de la protoboard, cuando acabamos la protoboard os enseñaré los dos, un módulo de I2C para LCD, importante que sea de I2C para LCD por el tema de las conexiones que facilita bastante el montaje y luego el display, el 1202 el 1602A que en este caso vamos a usar este, vale el diagrama como estáis viendo es muy sencillo por un lado tenemos aquí el I2C que es el módulo que nos utiliza vamos a manejar el LCD que le llegan dos pines de la 4 y la 5 de nuestra Arduino Nano y luego teclamos un teclado matricial este por ejemplo es de burbuja el mecánico veis que es un uno lleva muelle y es de plástico rígido este es de plástico blando pues lleva aquí un flash cable un cable flexible en el prototipo lo veremos en la protoboard y bueno, y van cada uno conectados a las patillas que estáis viendo según las filas y las columnas pues van saliendo y van conectados a las patillas desde la D4 hasta la D11 ¿de acuerdo? bueno, en principio es este el diagrama no es muy complicado ahora lo vamos a ver en la protoboard y lo vemos en la práctica y vemos un poquito más de cosillas venga, a mano bueno, pues aquí tenemos el prototipo montado como estáis viendo tenemos por un lado el LCD el Nano el módulo de I2C para LCD y el teclado ¿vale? vamos a meterle vamos a meterle electricidad al Nano y vamos a dejar que arranque bueno, está cargando bueno, en principio como estáis viendo no muestra nada en la pantalla porque le dice que no muestra nada ¿vale? este contraste es lo que os comenté con este potenciómetro lo regulamos y podemos quitar estos cuadraditos que se están viendo ¿vale? bueno, pues fíjalo vamos a pulsar el 1 y me dice has pulsado 1 ¿vale? ahora pulsamos por ejemplo el 3 has pulsado el 3 has pulsado el asterisco has pulsado la B ahora pongo así has pulsado la C has pulsado el 0 ¿vale? lo que hacemos está en la pantalla lo que pulsamos en el teclado fanuménico esto, perdón el teclado maticial esto es el teclado maticial ¿vale? lo hay de otro tipo que son si, mira estos que son mecánicos ¿no? estos mecánicos son más duros que estos ¿vale? lleva su mollecillo y demás el sistema es igual pines por aquí este te viene los pines insertados en un flash cable no de esto de plástico con suspiro pero bueno eso es indiferente el teclado que se dice porque prácticamente los matriciales son de matiz llevan una 4 y uno 4 4 oles 4 columnas perdón 4 líneas 4 columnas ¿vale? y le comenta la combinación de línea de columna a través de los 8 pines le dice al nano que tecla sea pulsado luego ahora cuando vayamos al código lo vemos en el código y en un modulito no lo enseña en pantalla ¿vale? esto serviría por ejemplo para cerraduras electrónicas cuando hagamos módulos perdón pero esto es más complicado y yo un poquillo más avanzado en el tema pues veremos cómo integrar todo esto con una cerradura electrónica que abre una puerta le metemos huellas de estelaria le metemos más cosillas a este tipo de cosas pero así por ejemplo es un sistema muy simple podremos poner una clave y bueno cuando lo hagamos ya veréis que nos abre la cerradura y demás ¿vale? pues vámonos al código lo vemos en el código ahora bien pues ya habéis visto la protobal cómo va en la práctica que es muy sencillito no tiene mucha complicación de cableado ni de conexiones y ahora vamos a ver lo que es la parte del código ¿vale? aquí he puesto una especie de especificaciones para que lo sepáis y bueno lo que vamos a utilizar son tres librerías la del Kepa la del War y la del Liquid Crystal vamos a ver esta librería si no la tenéis la tenéis que descargar ¿vale? es muy fácil encontrarlas tanto como el Kepa como el Liquid Crystal de X2 la podéis encontrar en el vídeo anterior este yo puse donde descargaros la Liquid Crystal 2 que es la misma página del proyecto o desde Github la podéis descargar con el PKepa pasa exactamente igual ¿vale? y vos caes en el Google la librería esta que voy a estar poniendo por el nombre la podréis descargar desde Github y en el mismo proyecto de Github os explica el autor cómo tenéis que crearla en el directorio del Arduino ¿vale? el Arduino tiene un directorio que es para librerías y dentro de esa librería pues las crearíamos como carpetas independientes ¿vale? esta por ahí de un lado esta por otro y esta por otro bueno ya especifico que no voy a entrar en detalle cómo se instala esto porque los autores de las propias librerías ya lo especifican en su página web ¿vale? de todas formas si tenéis algún problema o algún inconveniente me lo comentáis me lo decís o me mandáis un WhatsApp o me mandáis un Messenger y me lo comentáis y yo os explico detalladamente qué es lo que tienes que hacer ¿vale? bueno bien entrando ya en el tema de las variables pues vemos que usamos estas variables esta que es la parte esta que es la parte del SD y esta que es la parte del KEPA de lo que es la batería de teclado ya vamos a KEPA con las especificaciones que le digo de columnas y de teclas aquí le digo cómo está distribuido el teclado os explico por qué veréis hay algunos teclados que tienen en la almohadilla aquí y otros que la tienen aquí en el caso de que la tuvieran aquí pues simplemente vosotros vais y lo cambiáis ¿vale? cogeis y aquí pues ponéis la almohadilla si estuviera aquí y aquí ponéis el asterisco si estuviera aquí ¿vale? y ya digo cada teclado el mío por ejemplo lo tiene al contrario lo tiene aquí en la almohadilla y aquí en el asterisco pero si compréis uno que está diferente pues lo ponéis ¿vale? le decimos los pines que vamos a utilizar en el Arduino Nano para las columnas y para las líneas ¿eh? esto según como lo pongáis aquí es como lo hemos hecho en la protoboard ¿vale? si queréis alterarlo o queréis cambiar lo podéis hacer pero lo tenéis que cambiar en los dos lados en la protoboard y luego aquí también ¿vale? de todas formas os aconsejo que consuelo y practiquéis experimentéis ¿vale? os experimentéis cambiando aquí ¿qué pasa cuando cambiam aquí un número por otro? que si pulsas una tecla me sale a traer un número etcétera etcétera ¿vale? también podéis cambiar aquí cosas ya máquinas para que experimentéis para coger soltura en esto ¿vale? bueno declaro el I2C diciéndoles qué tipo de línea perdón qué tipo de memoria utilizo que eso viene aquí arriba especificado aquí las columnas que tengo y las líneas que tengo y ahora pues lo que hago es inicializarlo ¿vale? lo inicializo lo alumbro y lo limpio por si tiene alguna ¿cómo lo explico? como si se ha quedado algo impreso de la anterior esto diría tú eso no va a pasar nunca bien es cierto pero cuando por ejemplo estamos programando con Arduino si le mandamos algo al Arduino lo que esté en el LCD se va a quedar ¿no? y si lo volvemos a mandar se va a quedar entonces con esto ¿qué es lo que hacemos? limpiar limpiamos el LCD y nos aseguramos que el LCD aunque esté encendido borre todo lo que hay y empiece de cero ¿vale? así nos aseguramos bueno aquí empezamos a leer esto lo que hace es leer qué tecla estamos pulsando si se está pulsando o no se está pulsando él lee continuamente ¿vale? en el momento que él dice que se ha pulsado algo pues nosotros lo que hacemos es yo por esto he puesto aquí una frase antes de lo que estoy viendo es trozo para que lo veáis así ¿vale? por un lado escribo esta frase has pulsado me quedo ahí y por otro lado posiciono el cursor y le digo que me escriba pues lo que se haya pulsado la tecla ¿vale? como estáis viendo el código no es muy complicado es muy sencillito no tiene muchas complicaciones y es bastante cortito ¿eh? esto lo he puesto las partes diferenciadas de lo que es la parte del LCD y la parte del clipa para que lo veáis claramente definido ¿no? porque luego los códigos se complican y aparecen en distintos sitios y entonces podéis tener parte mezclada una cosa con la otra ¿de acuerdo? bueno pues fijaros y aquí poco más quiero explicaros porque no quiero alargar esto pero aquí hay una referencia al tema de los puentes importante los puentes cuando compréis el modulito del I2C fijaros en los puentes según los puentes os aconsejo que si no habéis visto el vídeo anterior el 25 lo veáis ¿vale? porque en el 25 explico en el tema de los puentes como va en la placa pues bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre os pido darle al like al dedito para arriba para que yo sepa que voy bien orientado hacia las cosas que más o menos tienen interés para vosotros también os pido que bueno que si queréis estar informado y demás pues le deis a la campanita y así el sistema de YouTube pues os avisará cada vez que subo un vídeo como ya sabéis intento subir uno todos los días o si tengo más tiempo subo un cuanto más ¿vale? así que suscribiros al canal ¿vale? y así veis todas las cosas que voy creando en el canal y bueno iré añadiendo también cosas nuevas listas nuevas de producción y cosas nuevas bueno he creado distintas formas de comunicar caros conmigo aquí tenéis una de Facebook por Twitter o por Instagram ¿vale? de Facebook José María Méndez Ruiz Ternolopia en Twitter he creado Ternolopia y en Instagram pues igual he creado José María Ternolopia ¿vale? como estáis viendo a través de Facebook o por Messenger o incluso por correo electrónico os podéis poner en contacto conmigo ¿vale? por si me queréis seguir en Instagram y demás que iré publicando cosillas en el Instagram habrá cosas que publicaré en el Instagram o en Twitter y en Facebook y así depende de de cómo yo vaya viendo poner vídeos más avanzados o un poquito más lentillos pues iré en una plataforma o en otra y si queréis que bueno como estáis comentando algunos por el Messenger o por correo electrónico si queréis que haga alguna cosa en concreto pues me la ponéis y yo si puedo echaros una mano pues como siempre echaros una mano los comentarios vuestros siempre me vienen muy bien la verdad tanto en los vídeos como por correo electrónico ¿eh? y sobre todo bueno pues si me dejáis algún error me lo corregís y me mandáis cualquier cosilla que queréis que que corrija en el vídeo que añada o que bueno saca una versión un poquito más moderna pues mucho mejor porque como yo siempre digo y de aquellos que me seguís ya estáis acostumbrados a ellos es que dos cabezas piensan más que uno dos cerebros piensan más que uno y todo lo que aportéis pues siempre sirve para que los compañeros aprendan y yo el primero ¿vale? bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y espero que os vaya todo bien amigos venga hasta otra que nos vemos en el próximo vídeo hasta otra Gracias.